Mi pecado, desear que hubiera muerto mi hija en lugar de mi hijo. Permitir que la gente siga diciendo que abusé de mi sobrina. No tener los pantalones para defender lo que más quiero. Haberme conformado con mi marido, ese es mi pecado. ¿Cuál es el tuyo? Televisa presenta... Mi pecado. ¡César! ¡Lo tenía prohibido y le dio! Los separaron para protegerla de su propia madre. Si se le ocurre poner un pie en esta casa, te juro que lo mato. Vamos a acabar contigo, Chamuco. No queremos que Chamuco viva en este pueblo. ¡No, déjame pasar! Y su ausencia fue muy dolorosa. Pero su regreso al pueblo desafió a los más terribles demonios. Tú cada vez te pones más guapa. Lucrecia me interesa. Tienes mi consentimiento. ¡Idiota! ¡A ti nadie te está amando! ¡A ver, te basta, Julián! Venimos a pedirle que nos casen. ¡Hija desgraciado! Ahora, ellos tendrán que defender un amor rodeado de pecados. Maite Perroni, Eugenio Siger, la actuación especial de Sergio Goyri, Francisco Gatorno y Daniela Castro, Mi Pecado.